Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al reporte meteorológico, yo soy Laurelena Asada, como siempre es un placer para mí poder entrar a sus hogares con toda la información, espero que hayan disfrutado de un agradable fin de semana. Vamos a comenzar con la imagen que nos envía Satélite, la llegada del nuevo frente frío número 2 de la temporada, el cual ingresó por la frontera norte, estará manteniendo precipitaciones, principalmente sobre Coahuila en menor intensidad, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, además viene acompañado de vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora sobre las costas de Tamaulipas. La masa de aire frío que impulsa este sistema estará manteniendo un ligero descenso en las temperaturas, principalmente sobre el noroeste, noreste, norte y occidente mexicano. Por otra parte, la onda tropical número 30, la cual se ha desplazado del sur y sureste al occidente, mantendrá precipitaciones sobre Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán en menor intensidad, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán. Hasta esta tarde, Monclova, Coahuila registra precipitaciones y una temperatura de 22 grados, esto es debido al frente frío número 2, como le comentaba. Monterrey, Nuevo León, 27 grados, también un cielo totalmente nublado. El estado de México, Jalapa, Veracruz, Ciudad del Carmen, Campeche, Tuxla, Gutiérrez, Cancún, Quintana Roo, todos con un registro de una condición de cielo totalmente nublada. Precipitaciones sobre Monclova, Hermosillo, Sonora, 34 grados y Mexicali, Baja California registra una temperatura de 36 grados centígrados. Sobre nuestro estado, los valores están variando desde los 32 hasta los 36 grados centígrados. Navajo, el día de mañana, amanece con 21 grados en el transcurso de la tarde, llegará a los 35 grados centígrados. Este próximo viernes tendremos una tarde calurosa de 41 grados. Les recuerdo que estas temperaturas son a la sombra, ya que puede existir alguna ligera variación en la sensación térmica, probablemente algunos grados más elevados. En Ciudad Obregón, máximas de 41 o mínimas de 24 grados. A pesar de que ha disminuido un poco la temperatura por la llegada del otoño, continúan tardes calurosas para que no olvide estar bien hidratado. Sobre el bello puerto de Guaymas, condiciones de cielo totalmente soleadas este próximo jueves y viernes. Y el sábado disfrutaremos de un cielo mayormente despejado. Y ya sobre nuestra capital, los valores de temperatura el día de mañana estarán variando desde los 22 a los 34 grados. Y este próximo fin de semana podremos disfrutar de un cielo totalmente despejado. Vamos ahora a conocer la fase lunar durante los próximos días, la cual continúa como cuarto menguante. Salida 17,3 minutos, puesta de la luna 13,15. Salida del sol 6,9 minutos y la puesta del sol a las 18,14 minutos. Les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla, en donde logren captar algún bello atardecer o algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.